Bueno, entonces estos camperos nacen en 1989 y es la forma como la gente se transporta hacia la loma, vale 200 pesos menos que el mío y en algún momento el gobierno ha querido sacarlos y han ido peleas porque estos deben de ser la ruta alimentadora del transporte del mío cuando está el cable ellos deben de recoger la gente para llevar a las estaciones y están ubicados aquí al pie de este espacio